Valeo, fotografiamos Messi, la pilota de abajo Ahora se ve, dicha me parece que a vos te gané Que triste hacerlo men, que triste hacerlo fresh Viene de Colón, tiene las piernas, leche y pantón Y el talento de Garnier A ver si la captas men, no podes ni enterarte Solamente intenta llegar a lo que pudiste contarte Pero es mi condado y el ganado, el ganado Para matarte de un rato Raperos se quieren buenos y se quieren del asalto Pero no puedo hacerlo, él obviamente no pilla Ya el momento yo asalto las casillas de tus pensamientos Entro correcto más de lo que pensás Raperos de bueno no lo pueden hacer los pas Tráganme la pelota de básquet Que voy a mostrar lo que hace LeBron James Macca Así que no lo entendés, no la captás Yo soy Gosser, Big Boss, tráiganme tus gorras que pesas más que vos Solamente si viene ya se avecina La tormenta por eso se aproxima Si te ganas en tarima El bobo es un discurso Se queda sin recurso Y me copia la rima No te olvides en el momento Solamente que dice este bobo ya se expresa Te pongo en la mesa Vos dices que me sacas las casillas Papá casi ya no gana Julio César Por eso que te mata bobo ya comienza La rima que viene tranquilo y esta es la alabanza Este se la piensa Sabe que se expresa Pero ya con esta ya la presa viene Ya la alcanza El cazador Yo te caso bro Con Xavi Ah no Esta mentira Pero el te se cagó Contra mi porque solamente Ya la flasheó El te viene de LeBron Pero negro tengo el don Por eso que me baja el pantalón Y me desayuna la poronga ¡Ya la saca gordelita! ¡Pumple con la saca gordelita! ¡Sos malisimo Licha! Te va a ganar los Fox Esa prima Te gana por Diego Conte ¡Sos te ganado! Te va a ganar los Fox Te ganado ¡Vos rompelo todo! 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 ¿Vos rompelo todo! Si, 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 si ¿Querés que tire yo tu flow Si tengo la canción Solamente mi hermano viene Ya tiene conexión Este viene la ración Dice que ya me gané, pero tiene tu ración En tu compa en la invasión Por eso que te gana mi hermano, sabes, tengo el don Este bobo solamente tiro fritas Tengo llaves, ya lo ven, sí Está lío, sos un pecho frío como Messi Sí tiene el don, pero igual la gana No le empate a la pelota Este escogé no me gana ni la cota Este bobo me habla del asalto Pero en el asfalto va tu cara abajo Come la derrota Solamente viene solo los fanes Este bobo no le regamó la amiga de los fanes Ey, estás ladrando los perros Porque ni ellos mismos quieren que te gane Porque sos el cox Yo soy el coxis, sos el tóxico Y vos mil Y tú y tú chico lo hiciste Tóxico, coximo, así que no podés hacerlos Obviamente va a armar mota Este, qué piensa el idiota Es verdad que está lío Tío, hijo, viniste a ver cómo le gano A mi mascota Igual no puede ni entenderla Porque esto es rápido, se quieren buenos y baila la rocha Ey, baila la rocha Xavi me dejó por no competir A un signo te dejó por una concha Y te diferencias del resto Solamente la conciencia de experiencia en el tiempo Raperos sé que el muero es que el precio es resto Solamente intentas ser uno mal del resto Pero caes en un lugar Donde solamente intentas llegar a este lugar Porque yo estoy arriba tuyo y no me nivas Solamente yo flucho y morro y jamás ¡Bravo! ¡Da tiempo! ¡Parece Shair estirando flores! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa salchicha!